Bueno, como siempre decimos en los egresos, es un nicho trascendente, pero fundamentalmente este en particular lo es para la ciudad del Bolsón. Son lugares donde no funcionaban las escuelas, hubo una hace mucho tiempo atrás, y lo cierto es que, como bien dice el gobernador, aquellas personas que quieren incorporarse a la fuerza, que lo hacen por vocación, no tenían la posibilidad de hacerlo en esta ciudad, y gracias a la decisión de abrir la escuela acá, en la sede de la Comisaría 12, bueno, hoy tuvieron la posibilidad de poder estudiar cerca de sus casas, cerca de su familia, y habiendo cerrado ese proyecto hoy con el acto de egreso. Así que estamos muy contentos por haber incorporado a estos 26 nuevos agentes, y estas 26 nuevas familias policiales, porque un policía que ingresa a la fuerza tiene detrás un grupo familiar que le da el apoyo para poder salir a trabajar todos los días. Así que, para nosotros es una gran alegría. El hecho de que se queden en la misma ciudad donde nacieron y donde estudian, es un nuevo concepto, ¿no? Y además provoca que no haya tanto desarraigo entre la familia. El concepto es un nuevo concepto. ¿Cuál es? Es llevar la escuela a la casa del policía y no que el policía se tenga que trasladar, perder el... o sea, tener desarraigo de su familia, muchas veces asumir costos de traslados o costos de alojamiento para poder llegar a estar en una escuela que le quede lejos de su ciudad. O sea, llevar las escuelas a las ciudades y muchos más, descentralizarlas de como estaban, significa intentar simplificar las posibilidades que tienen las personas, que tienen la vocación de ingresar a la escuela de policía y hacer la carrera policial. Así que, sí, ese cambio de concepto ha dado muy buenos resultados y por eso tenemos los números de incorporación de aspirantes que tenemos en la provincia, tanto el año pasado como este año, que también se proyecta un gran número. Por último, le consultamos, bueno, una buena noticia respecto de noviembre, ¿se va a abrir nuevamente esta oportunidad? Sí, nos comentaban que hay 200 aspirantes, personas que en oportunidad de la existencia de esta escuela se habían anotado y habían manifestado el interés. Por supuesto que no se va a hacer una escuela con ese número, pero eso significa que la ciudad de Bolsón tiene personas que tienen ganas de formar parte de la fuerza policial, así que nuestra obligación es poder mantener la escuela, por supuesto con las necesidades que entienda la subjefatura y la jefatura de policía, la cuestión presupuestaria, pero de poder mantener la escuela abierta y poder llevarles esta posibilidad a la gente del Bolsón que se quiera inscribir. Así que es una buena noticia el anuncio del gobernador de poder mantenerla a partir del mes de noviembre. Gracias. 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 Gracias.